Adiós Adiós Estoy feliz Estoy feliz Por su gracia 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 Te lloro Estoy feliz Ahora como canta en tu idioma Tu hermano Ronnie Mez Sincara Mez Sincara Mez Sincara endfectos Sincara Constante, nocturno, constante, nocturno, constante, me dios nemsi fanas. Se dio! Así te cantamos tu padre, juntamente con tu siervo, roño, doño. Música Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor, soy feliz Música Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor, soy feliz Música 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 Por darme el privilegio Y a cantar juntamente con tu sierva, don Jordóñez, ayúdanos padre Gracias por ver el video